La palabra, señor juez, para que el previo es mi juez. Gracias. Conforme al artículo 125 de la norma procesal penal, el Ministerio Público va a pedir a su digno de autoridad la aclaración y complementación y enmienda de la determinación que está emitida en su digno de autoridad. A los efectos de que no se genere, digamos, una interpretación sesgada sobre la determinación emitida por este digno de autoridad, se puede hacer constar en la resolución o en el auto que está emitiendo su digno de autoridad de que la declaración realizada por la señora coacusada no va a ser tomada en cuenta por este digno tribunal, tomando en cuenta que se acogió a su derecho constitucional de guardar.